Música Realmente la vida, desde pequeña me llevó a muchas cosas que hoy he logrado. Y creo que el ponente anterior lo mostró de una manera espectacular. Cuando dice que realmente somos responsables de que las cosas que nos suceden y que muchas veces las vemos como una crisis o una situación por resolver o un problema, se nos conviertan en oportunidades. Sobre todo cuando la enlazamos con un sueño. En mi vida, esto, estar aquí hoy con ustedes, compartirles a ustedes de lo que les vengo a hablar, era un sueño. Y quiero que sepan que hoy están viviendo conmigo un sueño hecho realidad. Y les agradezco mucho. Los quiero mucho por estar allí escuchando esto que hoy les voy a contar. En los avatares de mi profesión, yo fui a dar como gerente a dos grandes clínicas del Estado de Trujillo. En esos procesos, pues, viví situaciones que no eran tan sencillas. Entonces, normalmente la gente va a las instituciones de salud a curarse. Pero había gente que no se curaba. Había gente que no salía viva. Pero igual tenían que pagar una factura. Sentarme frente a esas personas que se tenían que llevar a su familiar muerto. Y levanten las manos los que en algún momento hayan tenido que pasar por esa situación de llevarse a un familiar muerto. Saben que esa situación no es fácil. Esa situación es bien difícil emocionalmente hablando. Y que te sienten a alguien con la cara mía en frente a decirte que tienes que pagar la factura. Lo hacía menos fácil. Y para mí no era sencillo. Yo tenía que de alguna manera desarrollar una técnica que me permitiera hacer la situación un poco más llevadera. Aquello era un problema. Y se convirtió en una oportunidad. Por el simple hecho de que empecé a decir esto. No puede ser. Esta no es la forma. No puede ser. Y les cuento algo. A mí me costaba mucho escribir cuando estaba de esa edad. Ustedes no tienen la idea las veces que me castigaron. Y ella me castigó. Mucho. De hecho, ella me enseñó. Ella fue la que me enseñó a escribir, a redactar, a leer. Y me creó el hábito de la lectura. Yo no sabía para qué. Yo no sabía por qué. Solo sé que Dios tiene un plan enorme en tu vida. Y cuando simplemente dejas de resistir y te dejas llevar por Él, consigues un propósito que enlazado con una oportunidad, como bien lo decía Alvis, se hace realidad un sueño. Con ella nació la inconformidad. Porque resulta que un buen día, señores, la factura la tuve que firmar yo, siendo gerente de una institución, para sacar el cadáver de esa hermosa mujer de esa clínica. Y allí dije, esto no puede ser, porque ahora no era el otro. Yo lo estaba viviendo y comprendí, pude identificarme con el dolor de los demás. De allí nace la inconformidad, pero también nace una gran oportunidad, que la vida me entregó hace un año. Exactamente hace un año. El hombre que más he amado en mi vida, me dijo desde pequeña, Ana María, los límites están aquí. Y todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, saben de qué les estoy hablando. Era un hombre que no se rendía ante nada. Y me enseñó a no rendirme ante nada. Estuviera pasando lo que estuviera pasando. Por eso cuando me dijeron que estaba loca siendo contador público e investigando sobre lo que hoy en día es la gerencia de la muerte, yo simplemente dije, ok, sí, es probable. Pero para mí era un sueño. Y era no quedarme en la queja. No decir hasta aquí, o sea, bueno, sí, no puede ser, pero no voy a hacer nada para cambiarlo. No, es que las cosas cambian. Y tenemos que cambiar con las cosas. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el límite? Oye, yo estoy aquí en Valera, ¿cómo escribo algo? ¿Cómo hago algo? ¿De qué hago? O sea, estoy en Valera, por favor. O sea, la avenida Bolívar sube y va. No, yo no estoy en Valera. Yo tengo el mundo a través de donde me conecte. Los límites, señores, están aquí. Y siguiendo ese modelaje, junté unas variables, trabajé casi cinco años en una investigación doctoral. Todo eso porque mis padres me enseñaron que eso podía ser así. Y en honor a la enseñanza que tuve de ellos, yo no me podía quedar en una queja. Yo tenía que hacer algo para cambiar las cosas. Y se me ocurrió trabajar sobre un sistema de atención a pacientes y a familiares de pacientes en estado terminal en las instituciones de salud. Y descubrí que en el mundo no había nada escrito de esa forma. Y entonces dije, ok, escribamos sobre esto. Va a ser difícil porque es que no hay nada escrito. ¿Dónde busco información? Pues, señores, busqué información en Valera. Entreviste pacientes, entreviste médicos, entreviste directores de clínicas, entreviste familiares. Me reuní con mucha gente, junté mi experiencia. Y con el apoyo de muchos amigos, porque de verdad que para hacer esto hace falta el apoyo de muchos amigos, logré desarrollar un modelo gerencial que involucra a muchos actores, médicos, personal de salud, pacientes y familiares de pacientes. Todo eso englobado dentro de una institución de salud. Y todo eso se reunió en un solo bloque, que fue en principio mi tesis doctoral. Pero la universidad me ponía un cuadrito y a mí me sobraba mucho. Entonces, un día, un loco igual que yo, que creyó en mí, que creyó en mi idea, me dijo, Ana María, yo sé que tú puedes. ¿Por qué tú no conviertes esa información en un libro? Y yo dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? No, los límites están aquí, ¿se acuerdan? Y en una semana, en Valera, en la sala de mi casa, enfrente de una computadora, que a veces se trancaba, escribí un libro. Y ese libro fue a dar a España. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué España? ¿Por qué no Valera? ¿Por qué no? No, es Valera, es Venezuela. Allá va únicamente por procesos de gestión, de publicación. Pero es desde aquí, hoy, en este momento, que la Gerencia de la Muerte se hace presente en el Estado Trujillo, en público, a viva voz. Porque antes era solamente una comunicación vía Twitter, vía Facebook, donde mis amigos se estaban enterando de que la Gerencia de la Muerte existía como teoría. Hoy en día, una queja, dos vivencias distintas, porque la Gerencia de la Muerte me permitió hace un año utilizar las herramientas que yo misma había diseñado para sentarme enfrente de mi papá y decirle, papá, tienes un cáncer de pulmón y muy poco tiempo de vida. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué quieres hacer? Darle la información con las herramientas que desarrollé y no despedirlo el 11 de noviembre del año pasado como despedí a mi mamá, sin herramientas, sin haberle dicho todas las veces que le pude haber dicho, te amo. Así que hoy les digo a ustedes, y les voy a regalar una herramienta, la vida es ahorita, no es dentro de una hora, no es mañana, si hay algo en tu vida, no resuelvo, resuélvelo ahora. Si hay alguien a quien tienes que llamar por teléfono y decirle, te quiero, díselo ahora. Porque el hombre, dice un proverbio chino, es un ser extraño. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Y nos preparamos para todo en la vida, nos preparamos para el nacimiento del hijo, nos preparamos para graduarnos, nos preparamos para casarnos, nos preparamos para muchas cosas, para ejercer una profesión. Es hora de que nos preparemos también para morir en perfecta armonía. Que la gente la mente que tú te vas, y tú te vayas con una sonrisa, disfrutando de haber compartido con los seres que quieres, con los seres que amas, y haber dejado todos tus ciclos cerrados. Haber dicho todos los te quiero que tenías que decir. Haber abrazado y haber regalado todos los besos que quisiste regalar. Y haber vencido los retos que quisiste vencer. Porque sí, se puede. Los límites siempre, siempre van a estar aquí. Solo lo que tú crees que puedes lograr contigo mismo y con tu vida, lo puedes hacer. El actor lo logró a los 46. Yo tengo 49 y aún no termino de lograr todos los sueños que quiero. Y ustedes creen que me voy a rendir. No, señores. Hoy, esa queja, dos vivencias distintas y un sueño, están a servicio de la humanidad. Y todavía falta mucho por dar de mí, de ustedes, de ti. Entonces, que estás sentado allá diciendo, si ella pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Y yo te voy a decir algo. Si lo puedes lograr, si lo deseas con todo tu corazón, lo vas a lograr. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.